Lucidad, respeto del tiempo. Han visto a Wendy en la mesa anterior y ahora ella se presenta de nuevo con el caso de Eva. La ponencia se llama El caso de Eva, una historia matemáticamente significativa. Bueno, decir que el caso de Eva es uno de los tantos casos que he atendido de manera personalizada y particular y bueno, también en instituciones en las cuales he trabajado en tiempos apartes. Tuve la dicha durante mi formación como estudiante trabajar en el CASET, en el Centro de Asesoría y Servicios de Estudiantes con Discapacidad y creo que aparte de formarme más integralmente en el trabajo con personas con discapacidad visual, con personas sordas, con personas ciegas, con personas con Asperger, me llevó a pensar en el tema de la inclusividad y en el tema de qué tanto los procesos educativos son más excluyentes que incluyentes. La presentación es bastante corta, pero sí en media presentación voy a poner un audio del relato, una parte de la ponencia. Entonces, es la ponencia 2, Wendy Zamora. En el encuentro de Igos, quería uno. Es la de abajo. Ok. Empiezo retomando algunas ideas de Pablo Freire. Pablo Freire, en las cartas a quien pretende enseñar, señala que es necesario que los y las docentes piensen constantemente sobre su práctica pedagógica y que no desestimen la relación dialéctica que existe entre la práctica y la teoría educativa, pues según él, es en este ir y venir donde se produce el conocimiento necesario para fundamentar y enriquecer toda labor docente. Bueno, en todo caso, era la cita, la paráfrasis, perdón, de Freire. En cuanto al audio, les pido que por favor, durante aproximadamente siete minutos, estén muy atentos. Llegó a su día de adulta joven sin concluir la secundaria y con muchas limitaciones socioeconómicas. Una más en los datos estadísticos sobre deserción y fracaso escolar. Una más de ese amplio sector de personas que han contado con pocas posibilidades de concretar metas y proyectos personales y que día a día deben enfrentar las demandas y expectativas injustas e impuestas propias del sistema mercantilista en el que vivimos. Hija de la pobreza, Eva compite junto al resto de sus hermanos y hermanas por la atención y cuidado de sus padres. Competencia perdida, pues las circunstancias y carencias se prestaron más para el establecimiento de ambientes hostiles que para el cultivo de relaciones de amor y significatividad. En medio de todo, creció a la sombra de la ideología de la infravaloración propia, pues además de fea se creía tonta. Aprendió a escapar de la realidad con el abuso del sexo, las drogas, el alcohol y las conductas violentas. El libro de su vida llegó casi al final, antes de tiempo, con muchas páginas pendientes de escribir, de no haber sido porque un día una experiencia de carácter espiritual le muestra que, incluso para ella hay esperanza, yo no habría podido escribir esta parte de su historia. Le conocí por medio de otra amiga, atribuyó a la divina la fortaleza y profundidad de la amistad establecida y hoy día consolidada, pues de otra forma no lo veo factible. Ya que Eva y yo tenemos personalidades diametralmente diferentes. Luego de estar infructuosamente en varios institutos, con reservo me pidió ser parte en la reorganización de su vida. Me dio el cargo de ser su profe de mate, cargo que debo confesar me asustaba, pues sabía que me vería obligada a demandarle cuestiones que dudaba me quisiera dar. De hecho hubo varios amagos por colaborarle para que aprobara el examen del noveno año de matemática, todos fueron intentos fallidos, porque mi intervención pedagógica era comparable apenas a una leve cirugía epidérmica, cuando lo requería de una enseñanza del tipo de cirugía a corazón abierto. Así que, aún y en contra de la voluntad de Eva, le dije que si me requería como profesora de matemática, tendría que sobrellevar el hecho de que le diera clases, no sólo de los contenidos a evaluar para noveno año, tercer grado de secundaria, sino que también debía empezar desde cero. Es decir, le daría clases como si fuese una estudiante de séptimo año, primer grado de secundaria, con el fin de rellenar todas las lagunas de conocimiento que hubiesen. Pues como es sabido, en matemática el dominio de los conocimientos previos es determinante, dada la continuidad y progresividad del conocimiento matemático. A pesar de su enojo, porque creía que le haría perder el tiempo, Eva accedió. Así que programamos clases una vez a la semana, tres horas continuas. Estas tres horas fueron usadas para escucharnos sobre asuntos de carácter personal y emocional, no porque fuera una terapia psicológica, sino porque yo necesitaba que estudiese tranquila y cómoda en las lecciones. También para aprender matemática, sin trucos de calculadora, con largos periodos de clase magistral, otras veces con bastante espacio para el diálogo matemático, el trabajo individual y en otras ocasiones con la responsabilidad experta. No podía explicarle a su profesora cómo resolver un determinado problema o algún ejercicio. La actividad de clase, mucho dependía de los contenidos a tratar. He de aclarar que siempre de mi parte hubo resistencia por enseñarle lo que se llaman trucos matemáticos. De no enseñarlos, sabía que el proceso iba a ser más lento y complicado, pero a largo plazo iba a ser mejor el resultado si me restringía a enseñarle matemática a profundidad y no solo en apariencia. Como suele ocurrir cuando se habla de trucos y estrategias para ganar un examen, lo que se hace es enseñar una cortina de humo, de matemática o algo así como una antifaz. También en las clases aprovechábamos para hablar de filosofía, política, economía, psicología, entre otras cuestiones, y de lo que ella iba a encontrar cuando estuviera en la universidad. A lo que me respondía con ojos de escepticismo e incredulidad, pues la universidad no estaba entre sus expectativas. Durante las clases Eva se caracterizó por ser puntual, disciplinada, responsable, atenta, mostró interés, siempre hacía preguntas, pedía tiempo para pensar en vez de que le dieran las respuestas a los ejercicios. También se animó a enfrentar pruebas oficiales de matemática, aun y cuando no había abarcado todos los contenidos para resolverlas a cabalidad. Lo hacía con el fin de familiarizarse con el tipo de prueba a enfrentar y cada vez más encontrarle sentido a lo que debía y no debía de hacer. Es importante señalar que en el proceso con Eva fue necesario solicitar a las autoridades del Ministerio de Educación Pública que le brindasen 30 minutos a la hora de realizar sus exámenes, pues eso disminuía el nivel de ansiedad que manifestaba durante el periodo de exámenes. El costo de las clases dadas a Eva era representativo de acuerdo a las posibilidades de ella y a razón de que tuviera la posibilidad de reclamarme en caso de que las clases no le fueran satisfactorias. Debido a cuestiones de fuerza mayor, no terminé el proceso de bachillerato con Eva. Sin embargo, el profesor que continuó las clases con ella le felicitó por las buenas bases que tenía y por su actitud hacia la matemática. Hoy día Eva es estudiante en una universidad estatal. La última vez que conversamos me manifestó su insatisfacción con la carrera en la que estaba, algo relacionado con el turismo, además de estar estudiando el inglés como carrera. Para mi sorpresa me confió que desea estar en una carrera donde pueda dejarle algo a la gente, donde pueda ayudar. ¿Quieres ser maestra de primaria? Ha dicho. Sé que el mercado está saturado, pero la verdad sería muy útil si me dedico a la docencia. No me veo en otra cosa, dice. Wendy, muchas gracias por haber aceptado ser mi profesora y obligarme a repetir los años ya ganados. ¿Aprendí tanto? Termina diciendo. Debe decir que el hecho que Eva se descubrió... Si preguntan quién aprendió más, por supuesto que no fue ella, ¿verdad? Pienso que la más afectada fui yo. Finalmente, una experiencia de este tipo, aunada a otras experiencias con chicos diagnosticados con déficit atencional, y bueno, puedo ahí hacer larga la lista, me lleva a pensar, me lleva a reflexionar, en que muchas veces la formulación de políticas educativas no son incluyentes, sino más bien excluyentes, que muchas veces se trivializan pequeños detalles. El tema de la afectividad tiene un papel determinante en todo proceso educativo, particularmente en educación matemática, por toda la construcción social que hay alrededor de la matemática. También pienso que es necesario, como dije en anterior ponencia, cambiar supuestos ontológicos de algunos sectores docentes de matemática, no de todos los docentes, de algunos sectores docentes. También sobre la necesidad de respetar los procesos en matemática. A veces metemos a un montón de personas en un aula, en institutos privados, cobramos por unas cuantas semanas, unos cuantos meses, a lo que yo llamo fraude, porque se están violentando procesos, se está tratando de enseñar algo, para lo que de repente el terreno no está preparado. También reflexionar sobre permitir que los docentes inviertan su tiempo siendo docentes, que puedan ejercer su docencia en todo sentido, en las aulas, más que dedicarse a cuestiones administrativas o a todo lo que comúnmente uno tiene que enfrentar y le impide ser docente. Y finalmente puedo también reflexionar acerca de enseñar a pensar y no trucos matemáticos. Una de las cosas más impresionantes con Eva, que no se llama Eva, es que en algún momento ella pasaba a la pizarra y me explicaba a mí. Ya no era yo quien explicaba a ella, sino que ella me explicaba a mí. Apropiándose y haciendo uso del discurso matemático, de cómo proceder también. Finalmente cierro con una cita en uno de los escritos de doña María Eugenia Dengo, que dice que el buen educador no tiene que ser una persona excepcional, pero posee una cualidad que constituye el núcleo generador de toda su acción docente. Ama la docencia en forma sincera y convencida, desprovista de falsa retórica. Además, es consciente de que todas sus actuaciones públicas y hasta privadas pueden afectar, para bien o para mal, a muchas personas. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Qué historia, más que un caso, para mí es una historia. Con respecto a una materia que es usada a veces para la exclusión. Una historia positiva. Y hoy...